General de Estados Unidos en Monterrey, que se ubica ahí, recibió a Jesús Jiménez, nuestro amigo Chuchuy, además acompañado por Mario Ricardo Hernández del Bosque. Chuchuy, pues es el presidente del Comité Internacional de Ciudades Hermanas aquí en Saltillo, y Mario Ricardo es director de Relaciones con Austin. Y bueno, pues entre ellos tres revisaron temas generales de la hermandad entre las capitales de Texas y Coahuila. En la reunión se puso énfasis en la vinculación educativa, que desde hace décadas se tiene establecida entre instituciones de estudios técnicos y superiores de ambas ciudades, coincidiendo en la necesidad de estrechar la relación para implementar intercambios que permitan mayor número de alumnos coahuilenses cursar estudios en la Unión Americana. Otros temas que se abordaron en el encuentro fueron de colaboración en materia de salud, ciencia y tecnología.